Venga, penúltima etapa del viaje, si es que todo sale según lo planeado. Vamos hacia la megaciudad de Chongqing, una localidad que os enseñamos hace año y medio. Pasaremos un par de días allí para quedar con una persona que nos sigue desde hace mucho tiempo y luego partiremos a unas antiguas instalaciones secretas que hay en las afueras. Justo hoy en Chengdu había una limitación para la circulación de vehículos con matrículas que acaben en 3 u 8, como la nuestra. Me temo que nos va a caer una multa, espero que no sea muy severa. No es raro que hagan este tipo de cosas en las megaciudades con el fin de evitar que se sature el tráfico. De pronto se nos ha reventado la rueda en la autopista. ¡Menudo susto nos hemos pegado! Ya sé que hoy en día a muchos el cambio de neumático les resulta un poco abrumador, pero es muy fácil, hay cantidad de información en internet. Eso sí, seguid las instrucciones paso por paso sin saltaros nada. Las ruedas estaban en buen estado, hace no mucho que pasamos la revisión. Ha venido la policía y nos han dicho que puede ser por el calor, pero tampoco estamos con las temperaturas más altas. Doy gracias a Confucio porque no estábamos en un megapuente. Seguimos hasta la primera salida de la autopista, ya que nos lo miren en un taller. Parece que se nos había metido un clavo, pero la furgoneta no nos ha avisado de que faltaba presión. Y suerte que no ha sido una rueda delantera, porque si no la pérdida de control habría sido mucho peor. Bien, pues ya estamos en Chongqing, llegamos ayer por la noche. Hemos descansado, se nos ha pasado el susto de la furgoneta, y vamos a dar una pequeña vuelta con nuestro amigo de España. Esta ciudad se está haciendo cada vez más famosa en los países occidentales, pero sigue siendo muy china si la comparamos con Pekín o Shanghai, en el sentido de que aquí hay menos extranjeros. Algunos dicen que es una localidad de estilo cyberpunk, y es verdad que ha inspirado alguna producción importante de ese género. La teoría matemática. Ah, claro, sí, sí, porque es que es así por la ley. ¡Gracias! Es un sitio turístico. A unas 2 horas al este de Chongqing hay una zona que fue súper secreta, pero hoy en día está abierta al público. Dicen que es la base nuclear subterránea más grande del mundo, y tiene unas cuevas artificiales enormes. Pero primero vamos al pueblo donde vivían los trabajadores. ¡Gracias! Este es el pueblo 816. Su nombre deriva del número que otorgaron al proyecto secreto, y durante décadas no apareció en los mapas. Todo empezó en 1966 en el contexto de la ruptura sino-soviética y la guerra de Vietnam. Un año antes, en 1965, China acababa de detonar su primera bomba nuclear, y en el marco del Tercer Frente, un plan muy ambicioso para industrializar el interior de China y protegerse en caso de invasión, surge este megaproyecto cuya información se hizo pública en 2002. El objetivo era aumentar la capacidad nuclear de China, pero en ese ambiente de creciente paranoia en el que no te podías fiar ni de tus supuestos aliados, había que hacerlo todo en secreto. Aquí iban a procesar el uranio procedente sobre todo del suroeste de China, y con el fin de que nadie, ni siquiera los propios chinos, se enterasen, decidieron construir una red de túneles y cámaras subterráneas, dentro de las cuales irían diversas instalaciones, incluido un reactor. En el proyecto participaron 60.000 personas, entre ellos muchos militares y científicos de alto nivel. Se pegaron 9 años excavando la estructura subterránea, parte de la cual os enseñaremos mañana si nos lo permiten, porque no estamos del todo seguros de que los extranjeros puedan entrar a grabar. Sabemos que la vida de los trabajadores implicados en el proyecto no fue fácil, pero al mismo tiempo en esta localidad disfrutaban de unos servicios de un nivel mucho más alto que en cantidad de pueblos y aldeas de los alrededores. Además de la nuclear, también se buscó desarrollar otros tipos de industria en la zona, y parece que no les fue del todo mal. Recordemos que estamos muy cerca de la ciudad de Chongqing, un lugar muy importante dentro del plan del tercer frente, y no muy lejos de aquí se encuentra Panqiuha, un centro minero de primer orden. ¡Vamos! Bueno, vamos a la base nuclear subterránea. Está lloviendo mucho, pero da un poco igual porque es todo interior. De momento los extranjeros no podemos reservar billetes a través de internet, hay que hacerlo en persona. Pero por lo demás hasta ahora no me han puesto ninguna pega. Hay que hacer un pequeño viaje en autobús... ¡Nada! ¡Tres minutos! Sale cada media hora y luego hay que seguir al guía. ¡Hoy en día frente a la entrada pasa una carretera muy secreta, no puede ser! Aquí ya se empiezan a notar las dimensiones que tiene esto. De acuerdo con la información de la que disponemos, las instalaciones tenían 20 kilómetros de largo, aunque los turistas solo podemos ver una pequeña parte. Parte de los túneles que veis, como este, estaban diseñados para que corriese el agua y refrigerase el reactor. Son 3 kilómetros de túnel solo para ese fin. Todo era a prueba de ataques nucleares y terremotos de magnitud 8. En total son 130 túneles y 18 cámaras. Suman 104.000 metros cuadrados. Hasta ahora no he tenido ningún problema para grabar, excepto en esta tienda, me ha dicho que no, ¡Por favor! La guía acaba de decir que en los trabajos de construcción murieron 107 personas, con una edad media de 21 años, el más joven tenía solo 17. Por ahí entraba el aire de la superficie. Tenemos que tomar otro mini autobús hasta la cámara más grande. La verdad es que en esta parte ya los túneles impresionan por su tamaño. ¡Mirad la altura que tiene esto! Aquí es donde iba la planta para procesar el uranio. Nos adentramos en el corazón del proyecto 816, el hogar del reactor. Zona de descontaminación. Esta era la cámara del reactor. Los orificios que veis eran para las barras de combustible. El objetivo era generar una reacción nuclear para obtener plutonio 239. Esta es la parte superior del reactor, en total tenía 80 metros de profundidad. Y algunos estaréis pensando, ¿Esa visita es segura en el aspecto de la radiación? Pues sí, porque el reactor nunca llegó a funcionar. La construcción de las instalaciones no se completó, se quedó en alrededor de un 65%. Este fue el segundo proyecto de su tipo. El primero fue el 404 y se construyó con ayuda soviética. Pero después de la ruptura de relaciones surgió un problema. Ellos, los soviéticos, sabían exactamente dónde estaba ese reactor. Y entonces decidieron que había que construir otro de manera secreta. El proyecto 404 sí llegó a funcionar, es de donde salió el combustible para la primera bomba atómica de China. Está situado en la provincia de Gansu. Ya no está operativo, pero no lo han abierto al público. Aquí te puedes hacer una idea de cómo era. Este proyecto se canceló en 1984 sin cumplir con sus metas. Fue una prueba más de que, sin cooperar con otras potencias, era muy difícil avanzar en tecnología. La primera central eléctrica nuclear del país se construyó años después con la ayuda de Francia. Pero al mismo tiempo uno no puede evitar preguntarse... Si esto lo hicieron hace 40 años, ¿Qué tendrán ahora? Oye, no soy el único extranjero aquí, hay un grupo de tailandeses. Al final ninguna pega para grabar ni para nada. La verdad es que nos hemos separado del guía y hemos andado a nuestro aire. Nadie nos ha llamado la atención por regresar y dar una vuelta más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!